¿Qué es la tecnología de la tecnología? ¿Qué es la tecnología de la tecnología? Es uno de los ejemplos de las tecnologías que estamos implementando. Continental también está viendo otros tipos de elementos mucho más naturales para que hagan parte de la composición del compuesto de las llantas y de cierta forma también ser mucho más amigable con el medio ambiente. Existe un lineamiento legal que hoy por hoy controla y analiza todos los temas de desechos y disposición final de las llantas. Esto está revisado bajo el Ministerio y de la ANLA, que es el ente regulador. Y para esto nosotros hacemos parte de una corporación que fue creada justamente con este fin, se llama la Corporación Rueda Verde. Esta corporación se carga de hacer toda la recolección de los productos usados, de las llantas usadas viejas y obviamente entregarlos a los gestores que son quienes realizan el proceso de reciclaje de estos productos. Obviamente estas llantas usadas tienen que pasar por diferentes procesos para ser reutilizados en otros tipos de elementos como calzadas para autopistas, o como parques, o inclusive se utilizan para combustible en algunas industrias como las cementeras. Si hablamos de llantas, el tema puede ser tan interesante y tan apasionante como su propia tecnología. Una llanta alberga muchísima tecnología por dentro, muchas veces nosotros vemos únicamente un pedazo de caucho con un poco de forma pero la llanta es mucho más que eso y eso es importante que todos los consumidores y los usuarios al final conozcan. Es un elemento que alberga muchísima seguridad, finalmente estamos en el negocio de la seguridad porque una llanta representa absolutamente todo lo que tiene que ver con la direccionabilidad, traccionabilidad, confort, etc. del vehículo. Si tomamos en cuenta que la llanta es el único elemento entre la superficie y el vehículo así que absolutamente todas las fuerzas están distribuidas hacia una llanta y que es importante entonces tener un producto de altísima calidad y que nos dé los estándares de seguridad que buscamos. Así que cuando nos acercamos a hacer el cambio de una llanta o de realizar el recambio en el vehículo es importantísimo mirar este tipo de cosas. Primero contar con una marca que tenga todas las garantías y que de cierta forma tenga la trayectoria dentro del mercado para asegurarnos ese estándar de calidad elevado. Es importante también conocer cuáles son los elementos en los cuales va a ser utilizada la llanta dentro del mercado. Si probablemente el producto va a ser diferente a lo que está requiriendo probablemente un taxista a un señor que lleva su vehículo a la finca o la señora que utiliza su vehículo para su hogar. Entonces dependiendo obviamente del uso es importante que recibamos una óptima asesoría de parte de los asesores en los puntos de venta para que obviamente nos expliquen y nos interesemos cuáles son las tecnologías y cuáles son los diferentes aportes que puede tener uno u otro producto en base a lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que se llama Continental? Bueno, como Continental estamos en el país presente con nuestros productos hace más de 20 años. Hace 4 o 5 años abrimos nuestro Legal Entity, nuestra empresa como Continental Tire Colombia y desde ahí es más hemos empezado a desarrollar algunas estrategias y algunas acciones como para apoyar y estar mucho más cercanos en el mercado colombiano y poder entender estas necesidades que tiene hoy por hoy el consumidor aquí en Colombia. Es una marca que está más de 150 años en el mercado. Realizamos no únicamente llantas sino que hoy por hoy enfocados hacia la movilidad tenemos otro tipo de elementos en los cuales trabajamos como telemática, elementos hacia el powertrain y a diferentes áreas todas muy enfocadas hacia la movilidad. Aquí en Colombia probablemente somos el cuarto grupo llantero más importante. más o menos tenemos un 7% de participación dentro del total de las ventas de reemplazo aquí en Colombia. Y por supuesto una parte importantísima del negocio es la de equipo original, los primeros montajes que hay en llantas en vehículos nuevos. Continental es el segundo suplidor de equipo original a nivel mundial y aquí en Colombia no es la excepción, tenemos más de 74 vehículos que se comercializan aquí en Colombia en los cuales somos fitment original, es decir que los vehículos vienen con llantas en su primera monta de nuestras marcas. El portafolio que tenemos hoy por hoy es bastante específico hacia lo que los colombianos buscan y es un poco lo que tenemos como estrategia de marca. Si bien tener una estrategia global, sí un foco muy regionalizado, muy cercano hacia lo que cada uno de los mercados y a lo que cada uno de los consumidores están buscando. Es así que analizamos aquí en Colombia el tipo de topografía, geografía, climas, abrasividad de la carretera, capacidades de carga, tipos de vía, etc. Y en base a eso desarrollamos nuevas llantas y nuevos productos que están muy enfocados hacia satisfacer todas esas necesidades. Así es que nace Altimax XP7 que es nuestro nuevo producto, es una referencia de nuestra familia General Tire que es la segunda marca del grupo Continental y que está muy enfocada hacia eso, hacia dar a los colombianos un gran producto que tenga una gran capacidad de rendimiento kilométrico y obviamente sin perder los estándares de seguridad y de conforto. En Colombia no tenemos las mejores vías, tenemos muchísimas variedades de climas, así que un usuario puede viajar de una ciudad a otra y automáticamente cambiar la temperatura del vehículo, del ambiente, etc. La abrasividad de las vías, el mismo estado en sí de las vías, la topografía y obviamente también mirando qué es lo que busca un usuario. Y finalmente yo creo que el usuario lo que busca muchas veces es un producto que sea rendidor, que tenga buen kilometraje, que sea robusto, que no se le rompa fácilmente. Y hacia allá centramos absolutamente todo nuestro desarrollo para Colombia. Así que tenemos estas nuevas llantas, estos nuevos productos que están muy enfocados hacia eso, hacia entregar todas estas garantías. Y obviamente hay un tema importantísimo que es el tema del medio ambiente que de cierta forma también lo consideramos dentro del desarrollo de nuestras llantas porque obviamente Colombia no puede ser el basurero de otros países. La norma ambiental está funcionando y poco a poco tiene una vigencia mucho más fuerte en el país y por eso es importante que nuestras marcas y que los productos que finalmente nosotros tenemos estén también enfocados en ayudar a reducir esa huella de carbono.